Bienvenida a la pensión de las maravillas. Que hoy es la fiesta de té, doña Patrona. Está bien, ¿qué quiere usted? Quiero que la que quiero que me quiera, me quiera como quiero que me quiera. La reina de corazones, en su día tan especial, su no judea. Vea, no se trata de hacerme feliz, se trata de hacer lo correcto. ¡Ay, qué gran sorpresa! ¡Ay, qué buena celebración! ¿Cuál sorpresa? Si ella misma lo planeó todo. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.